MENTIRAS VERDADERAS Queremos presentar a las chicas del grupo, Rihanna, Rihanna es la bebota del grupo, porque todo se lo lleva a la boca, no, vaya, no, deje al invitado tranquilo, deje al invitado tranquilo, nuestra segunda invitada de hoy es Cata, la Cata está enfermito, ¿de qué está enfermito? Estoy enfermito de rica De rica, divina Ay, Claudia, Claudia Lama, a Claudia Lama Un fuerte aplauso para ella, ¿cómo están ustedes? ¿Por qué Claudia Lama? Porque soy muy buena, no, en realidad porque soy una dama Porque es una dama Coco Un fuerte aplauso para Coco ¿Por qué? Porque me gusta Coco Ay, qué tierna Y ahora sí, ella, Estela de la Luz Un gran comediante Estela de la Luz nunca miró un hombre a los ojos Ay, no, porque prefiero ponerme de espalda Ay, qué perversa Y el más lindo de todos Un fuerte aplauso para el gran John Filipe Grande ¿Qué? Money makes a world go round the world, go round the world, go round the world, go round the world, go round money makes a go round the sad people's are sure I'm being poor ¡Money, money, money, money! Money, 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 money ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aplausos para vos muchachos! Comenzamos de esta manera nuestro capítulo de Mentiras Verdaderas. ¡Por un momento me sentí la pitica uvilla! ¡Sí, señores! Estamos comenzando. Tendremos sorpresas. Tendremos a Eduardo Vergara analizando la Ley 20.000. Estaremos hablando también con el chico David sobre la diabetes que lo afecta. Sin embargo, vamos a partir conversando con un tremendo invitado. ¡Buenísimo! Viajó desde Italia. Primero en el rubro agrícola. Llegó a Uruguay. Estuvo planeando algunos proyectos. Algunos muy divertidos, por cierto. Ya lo vamos a estar hablando. Hasta que finalmente descubrió que su beta era distinta. Y se transformó en un verdadero académico de la lengua y los modismos en nuestro país. ¡No hablo más! Está en el estudio de Mentiras Verdaderas. ¡Beni! 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 Gracias, gracias. Quiero explicarte, Beni, por si te asustaste en algún momento. Nosotros los jueves tenemos una escenografía distinta. Un café concert con el cachafás. Y comenzamos de esta manera. Terminé sumamente agitado porque la vida licenciosa me tiene un estado físico horrible. ¿La música que te pusimos al comienzo te gustó? ¡Beni! 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 Sí, estoy muy lindo. ¿Cuántos años hay en Chile, Beni? ¡Veinte años! ¡Veinte años ya! ¡Veinte años ya! O sea, ya un chileno más de todo muy loco. Chucha, me gusta mucho. Yo estoy enamorado de Chile. Así que difícil que me vaya. ¿Y por qué tanto? Me gustó desde el primer día. Fue un amor a primera vista. Y aquí estoy súper feliz. Conozco muchos países, puedo comparar. Por lo tanto, yo sé que acá en Chile sigue muy bien. La gente muy honesta. Un país muy leal. Así que estoy súper feliz. ¡Qué linda palabra! Se nota que estáis felices, ¿no? Lo que pasa es que ustedes son medio huevones, porque el chileno siempre dice, ah, que aquí estamos en Chile, aquí como las huevas, esto pasa solo en Chile. ¿Nos quejamos mucho? Mucho, son muy deprimidos, muy bajoneados los huevones. Entonces, chucha, no es así. Uno que puede comparar y que ve afuera cómo son las cosas, que en Chile ustedes son putas, es un país bendecido, que están súper bien. Oye, Vinny, ya que llegaste hace 20 años. 20 años. ¿Cuáles crees tú que han sido las cosas que principalmente han cambiado en el país durante estos 20 años? No, bueno, es un país que yo no me meto en política absolutamente, pero ha tenido gobierno buenísimo, siempre pasando de uno bueno y otro bueno, así que siempre ha ido creciendo, tiene un gran desarrollo económico, es muy reconocido afuera. Yo cuando salgo afuera me dicen, ah, chucha, Chile, todo el mundo sabe que es un muy buen país, que es un país donde se puede trabajar en forma tranquila, donde las leyes están bien hechas, la ley del trabajador también, donde hay un sistema financiero absolutamente firme, los gobiernos son muy creíbles, son muy honestos, entonces, putas, todo eso sale afuera y cuando yo voy me dicen, putas, estás en Sudamérica, que normalmente los países son como la hueva, pero tú en Chile estás súper bien. Siempre dicen los sudakas y nos miran como en menos. Bueno, ellos miran la hueva todo igual, eso también entran los chilenos. O sea, lamentablemente cuando yo voy afuera, en Sudamérica siempre se mira como un país de tercer mundo, o sea, no hay nada que hacer. O sea, muchos no conocen dónde es Chile, pero los que lo conocen saben que a nivel sudamericano es el país más desarrollado y más serio. Oye, Benny, ¿y si existen tantos prejuicios en Europa con Sudamérica? No, no, no existen prejuicios. O sea, es solamente que en Europa son europeos los hueones y miran la hueva todo. Ah, ya, son agrandados. Nunca tanto como lo de Estados Unidos, los ingleses. Los Estados Unidos, los americanos y los ingleses son hueones que miran la hueva todo. Pero normalmente en Italia se quiere mucho Sudamérica. Muy bien visto. Saben que las mujeres son las más lindas, las más enchufables. Puta, todo el mundo está enamorado de los sudamericanos. Ya vamos a hablar de la enchufa, tremendo fenómeno, la enchufa en YouTube. Oye, Benny, oye, quiero aprovechar de agradecer al público presente Hay algunos, está mi primo también que viene desde el sur, Vladdy, muchas gracias también por estar en el sur. Sí, sí. Benny, cuando tenés que explicarle a los hueones allá en Italia, ¿cómo esta hueá de Chile, siempre desde el prisma de ser, yo sé que voy a ir a un hueón chileno, pero trata de meterte como en la hueá italiana. ¿Cómo le explicáis a esos hueones? ¿Cómo somos nosotros? ¿Somos hueones penca o somos hueones más...? ¿Cómo se lo explicáis? No, yo digo que es un país muy distinto, Italia. Italia es otra cosa. Son alegres en Italia, hay gente muy contenta, gente de mucha plata allá, entonces todo el mundo tiene una situación económica que no tiene nunca problemas de ningún tipo. Son países milenarios. Son bonitas las italianas también. Las italianas son bonitas, son lindas también. ¿Por lo liaste mucho allá o no? Nunca, puta, yo soy más feo que la chucha, así que cuando salí de Italia no había enchufado ni una. ¿No habíais enchufado cuando saliste? Palabra, palabra. ¿Y a qué atendiste? A 20 años dije, qué puta, voy a morir virgen en esta hueada, decir mejor que me vaya afuera. ¿Verdad? Entonces empecé, me fui a Alemania, me fue como la hueva también. Entonces dije, ¿sabes qué más me voy en África? Porque en África son todo racistas, ya no hay un hueón que se enchufa en la negra. Llego yo, negra que pasa, él la enchufa y se acabó la hueona. La primera negra que pasó pesaba 188 kilos. ¿188? Tenía dos labios que parecían un camello, la hueona. Se llamaba, se llamaba un gatunga. ¿Un gatunga? Tú sabes que mientras la enchufaba, la hueona estaba comiendo maní porque él estaba haciendo cosquillas con la huevadita que tenía. Porque tú sabes que nosotros, los altos, no somos caracterizados como hueones que estamos bien dotados. Tenemos la media callampita. Ah, como la técnica esa de... Ah, sí que comía maní las hueones. Bueno, pero de poco... Un gatunga. Un gatunga, sí. Oye, pero ahí en África, entonces, enchufaste de lo lindo. Usted en Italia... No, sí, había que darle. Pero después enchufé una que tenía dos mil anillos en la oreja. Cada oreja tenía dos mil anillos. Cada vez que la enchufaba, parecía una zaranda a la hueva. O sea, para casarse le llegaba a la hueva. Después había una que tenía un huesito acá. Dije, puta, capaz que sea carnívora, me quedo dormido, me come la gallampa. Así que andaba más asustado que la chuta. Oye, me llama la atención... Eh... Ya que estaba... Y el otro, disculpa, si te interrumpo, pero la negrita es un bebé, no es lindo. No tienen tanta fantasía porque uno va y dice, puta, voy a hacer cualquier malabarismo. No es así. Solamente una posición que es la normal, la... ¿El misionero? Sí, la monjita. ¿O la monjita? No, la monjita. ¿Cuál es la monjita? Nada más. O sea, la monjita está agachada, abre la pierna y hasta ahí no va a llegar. Ya. Sí, ¿No hay más? Sí, es verdad. Aparte, ellos quieren la luz apagada, sino no hay ni nada que hacer. En toda África no se puede enchufar con la luz prendida. Entonces, chucha, la luz apagada, la buena manera que la chucha, lo único que le estaba viendo eran los ojos, puta, parecía que estaba enchufando un fantasma, andaba más asustado que la chucha. Andaba más asustado que la chucha, chucha, la uña. Es complicado. Oye, ya que estaba hablando de mujeres, la mujer chilena, ¿qué te parece? En buen día. Pero ya, no quiero ser mucho cumplido porque yo soy un hombre casado, entonces, lo que pasó antes de casarme, sí, pero ahora empezar. Así que todas las mujeres son lindas y todo, pero las chilenas son lindas y chufar la muerte, hay de todo, pero normalmente son muy cariñosas, son muy, muy, muy hembra, muy, 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 y chufar la muerte. ¿Y estás ahí casado con una chilena? No, peruana, mi señora es peruana. Yo me casé 30 años atrás en Perú, estuve trabajando dos años en Perú y me casé con una mujer maravillosa que son 30 años que estamos juntos y tenemos cuatro hijas, gracias a Dios, maravillosa. Oye, y una de tus hijas está viviendo en Inglaterra. En Inglaterra. En Londres, donde están los pesados. Sí, en Cambridge. Ya, ya he podido, hasta allá, y viajaste o no? No, no, yo viajé a Italia el año pasado y ella vino a visitarme, o sea, nos encontramos en la casa de mi mamá, en Bologna, en Italia. Ya. Así que ahí nos encontramos, pero en Inglaterra no me gusta, vale, no me gusta. Oye, ¿cómo eres tú? Porque son muy fríos los hueones, yo trabajé mucho con ellos, son muy fríos, o sea, los hueones te miran a huevo, entonces, puta, o sea, vivir con gente que te miran a huevo, que solamente es su raza que vale, es un país que... no se logra el buen ambiente de trabajo. No, si tú hablas con ellos, puta, está ahí una hora y media afuera de la casa, no te dejan entrar, solo afuera, entonces son muy fríos, muy... no me interesa la hueva. Me pongo a pensar, cuatro hijas, Benny, como suegro, ¿cómo eres? Porque yo te veo buena onda, pero de repente uno ve cara y no corazones, y los suegros, a ver cuáles son sus intenciones con mi hija, dime al tiro, hueón, palizcayampa, ¿cómo es? No, no, yo, miren, nosotros preparamos con mi señora, siempre preparamos a las hijas, para que ellas sepan elegir, y después ellas son los que deciden, nosotros no lo queremos. Ah, ya, pero no eres de los que sentáis ahí, al yerno al frente, le empezáis a preguntar. No, 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 la primera se casó, y tuvimos mucha suerte, un chico maravilloso, muy buena persona, estamos súper felices. Ya, pero te gustan los yernos de un determinado tipo, de hecho vale callar para el hueón, pero esperamos que nos llegue un hueón así, porque si no hay alguna puteada, voy a meter a mi hija, pero, digo, no va a pasar, porque mi hija ya sabe cuál es el, el prototipo, el prototipo del hueón que tienen que buscar, porque le enseñamos, tratamos de enseñar durante toda la vida. Oye, Benny, me llama la atención, el hecho de que hayas partido en el rubro agrícola. No, agrícola me fue como las huevas, empecé en Argentina, me robaron todas las huevas, no, es un hueveo. Ya, en Uruguay también. No, en Argentina, en Argentina chucha, yo tenía una ganadería. Ya. Ya, chucha, yo llegué en Argentina a trabajar como engañero. Ya. Entonces chucha, yo siempre desde chico soñé con la vaca, con la puta, con los caballos, con los lazos, con John Wayne, Clint Tifford, Charles Bronson, con los revolveres. western. Western. Spaghetti western. Convencí a 21 italianos, amigo mío, a poner 10 palos cada uno, yo le dije, puta, compramos 2.000 vacas, yo voy a ser el administrador y ganamos cualquier plata. negocio redondo. Yo tengo la técnica, compramos 100 toros, enchufamos las vacas todos los días, van a parir, tenemos cualquier cría, vamos a ser millonarios. A los 2 años nos fue como la hueva quebramos. No, ganar plata en Argentina es imposible, la inflación era del 1.000% al año. Puta, había cuatro héroes que había, puta, llegaron los cuatro, para que tú veas la hueva, llegaron cuatro héroes, y había que negociar cuántas vacas le dabas a las buenas, si no te robaban mucho más a las malas. No, era un hueveo. Y espera, y te trajiste a todas las vacas en un barco. No, eso fue otro tema, después cuando yo llegué a Cachile, aquí dice, no, es otra hueva. Es que esa historia es muy buena. Es muy buena. Entonces, mira, cuando yo llegué a Cachile, después de tres años que llegué a Cachile, vi una licitación a nivel mundial, que los uruguayos estaban buscando un barco, para llevar vacas de Uruguay a México, por primera vez, nunca la habían hecho. Ya. Entonces, chucha, a ellos le llegaron ofertas de barco maravilloso, chucha de Japón, de Australia, de China, barco, pero los barcos llevaban, puta, llevaban 5 o 6.000 vacas, ellos tenían 800 vacas, entonces no podían andar con una tremenda hueva así. Además, los barcos, para posicionarse de Australia o de Japón, a Montevideo le pedían 2 millones de dólares en petróleo, ya. Entonces, yo vi la oferta, yo tenía un barquito callampito aquí en Puerto Montt, y puta, mandé una oferta, era un barco que llevaba auto. Nunca había llevado una vaca. Pero yo le dije, ¿sabes qué más? Yo tengo este barquito acá, estamos cerca, yo llego con 10 millones de pesos, llego a Uruguay. Chucha, los hueones quedaron maravillados. Entonces, vinieron acá, di que, ¿sabes qué? Este es el barquito, yo le hago un proyecto, yo soy progetista, lo transformo de barco de vaca, de auto, lo transformo en barco de vaca. No problema. Chucha, firmamos un tremendo contrato, y yo transformé la huevada, hice una huevada a nivel maravilloso, podía ganar el premio Nobel, chucha, hice de todo. Adentro había música, había puta, había enfermería, había hospital. Música. Ah, ya, No, le metía música a la vaca, porque, puta, pensando en todos los detalles. Música, chucha, donde tomar agua en forma hidráulica, chucha, pasillo, comida, enfermería, puta, olvídete la hueá. Ya, entonces, llego a Uruguay, me felicitaron el presidente de la república, el ministro de la agricultura, la vaca, 800 vacas holanda, valían 2 mil dólares cada una la hueá, ya en los camiones, la gente me pidieron si podían entrar a sacar fotos, porque la hueá nunca vista, era bonita la hueá. Chucha, en una hueá, yo era agrandado a cagar, puta, todo el mundo me sacaba fotos todavía. Subieron los 800 vacas, hizo una apuesta, había el mexicano feliz, que era el que recibía la vaca cuando llegaba a México, hicimos una apuesta, que máximo morían dos vacas por el camino, porque a lo mejor tenía algún problema. Ahí está la vaca. Partimos, hombre, partimos con la banda de todo Uruguay y Montevideo, la banda, todo, y ya, ya, puta, partimos, a los dos días, en una curva, nos dimos vuelta, cagaron todas las vacas. Se dio vuelta la hueá. Nadie había pensado la chucha. Nadie había pensado. Todos los hueones habíamos pensado. perdí más plata que la chucha. Todos los hueones pensaban que la vaca, cuando iban por el camino, cagaban duro, no, estaban tan nerviosas, que tenían toda diarrea, y con tanta mierda, teníamos un metro de altura de mierda, en una curva, perdimos el equilibrio, nos dimos vuelta, cagaron toda la vaca. No, ¿qué? Y espera, y se da, tú, tú ibas a ir en el barco, ¿no? Yo iba en el barco. se dio vuelta todo, tú estás nadando entre medio la vaca. Mira, te voy a explicar otro detalle más. Mira, cuando llegaron acá, llegaron acá, siete técnicos de Uruguay, para hacerme cualquier pregunta, para ver si yo era un hueón que cachaba de vaca. Yo cachaba más que la chucha, porque en Argentina había aprendido mucho. Entonces, pregunta que me hacían, pregunta que yo contestaba. Quedaron maravillados. Entonces, dijeron, mañana a las nueve, vamos a la notería, y firmamos el contrato, te adelantamos 200, no sé cuánta plata me adelantaba, ningún problema. Chucha, me llaman a la mañana, a las ocho y media, el señor se suspendió toda la hueá. Lo que pasa es que yo tenía un programa, que se llamaba El Show de Beni, acá en una hueá, que ya caían para pronunciar todo en vivo en directo, y los hueones, los hueones de chucha, fueron al hotel, hicieron un zapi, y me ven hablando, hueadas, bailando como la hueva. Perdí toda credibilidad, todo, todo. De verdad, quedé como la hueva. Entonces, se suspende. ¿Por qué, señor? No, anoche nosotros, puta, vimos su programa, nos divertimos, pero usted, chucha, hay una condición, o usted sube en el barco, chucha, yo no sé ni nadar por la chucha, o si no, cagó el negocio, ya, vamos nomás, que tanta hueá. Entonces, renuncié al programa, y subí sin saber nadar la hueá. Era impresionante. Así que, puta, un susto de la gran puta. ¿Y cuando se dio vuelta entonces la embarcación? Puta, estuve ahí, tú sabes, ya 33 tripulantes, si querían tirar todo bajo, irse los hueones, porque ya había mierda en todo lado, cagado en todo lado, el barco no se quería, no, un drama total. Y esto te pasó al segundo día. Entonces yo empecé a hacer reuniones para darle más plata, para que no se tiraran los hueón, no, fue un show tremendo la hueá. Pero, esperá. Tiramos 144 vacas, eran 836 vacas que cargamos, tiramos 144 vacas al mar. Pero, ¿cómo? Chucha, si no mueren, ¿sabes que cuando una vaca muere, el día siguiente se pudre, empieza a inflarse, 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 un olor a mierda, un olor a podrido total. Entonces, y atrás nuestro venían todos los cruceros, y los turistas, y chucha, ¿qué tipo de pescado será esta hueá? Eran las vacas mías que habían muerto. Mira, te doy hasta la fecha. Llegamos el 9 de diciembre, no, yo te doy toda la fecha, el 9 de diciembre, llegamos un día domingo, del 1999, en Puerto Montt, cuando acá habían las lesiones de Labín con el lago. Con el lago. Sí, y llegaron lagos. No, y los barcos que llegan atrás, es peligroso, porque se le podía enredar una vaca en la hélice. No, se enredaron, me demandaron, no, olviden, mira, estaba Pinochet preso ya, el tiempo que Pinochet estaba preso ya, en Londres. Él tenía 3 abogados, yo tenía 8 abogados, porque no sabía que chucha, se le podía enredar esta hueá. Después, mira la hueá, me obligaron a bajar la vaca, sí o sí, el sac había rodeado todo, parecían todo astronauta, cuando llegaban, porque chucha, tenía miedo de puta, que había una infección acá, en todo chip. Chucha, me obligaron a bajar la vaca, en un, entonces, puta, encontré una parcelita callampita ahí, metí toda la vaca viviendo ahí. Vino a llover tanto, que la vaca se hundieron toda la hueá. Tuve que contar, se le esturmó el suelo. Las vacas se querían suicidar, no querían saber más niños. Tuve que contar una grúa, para sacar la vaca. No, exacto. No, no es mentira, no es mentira, salir los diarios, un drama total. O sea, otro hueón normal, se hubiera suicidado. O sea, te lo digo bien. Es que no puedo creer, que esa haya sido tu primera pyme, con tantos errores. La primera pyme, pero no errores, por culpa de la diarrea, que chucha, ¿quién calculaba esta hueá? Esta se llama fuerza. Esta se llama fuerza mayor. No, no, no podí calcularla. ¿Qué voy a saber que una vaca frente a un problema que tiene diarrea? ¿Quién chucha va a pensar la hueá? Ahora, yo imagino cuando... Y otra cosa, todos los veterinarios habían dicho, señor, porque yo tenía vaca en Argentina, también sabía mucho. ¿Sabía de vaca? Entonces me han dicho, señores, la vaca frente a las vibraciones, el útero se aprieta, no hay ni una agliona, ni un parto. A los dos días tenía un 99 guaguita arriba. No sabía dónde chucha meterla, porque yo no había hecho... O sea, si llevaba 800 vacas, nueve animales dentro del barro. 836 más 99. Pero cuando se dio vuelta, murieron todos plastados los 99, cagaron todos los terneros, cagaron todos, murieron todos plastados. No, fue un drama, te digo, otro weón se hubiera solicitado. Puta, era una wea. Yo estaba siendo capo, y dices, chucha, que soy capo, voy a ganar cualquier plata. Y cuando se volvió, perdí más plata. En un segundo, pasé de la utilidad a la desesperación, perdí más plata que la chucha. Nosotros nos reímos ahora, pero, ¿qué tipo de personalidad tienes tú para poder superar eso que ya no fracasó en todo? Realidad absoluta, me quedaron puteada de todos lados, yo firme. Yo decía siempre, si fuera fácil, lo haría cualquiera. Ese es mi término. Yo siempre digo, qué suerte que la wea sea difícil, porque si fuera fácil, lo haría cualquier weón. Entonces serían todos puro buenos negocios. No, serían todos weones con barco de vacas. Yo fui el único weón, el único weón que lo hizo. Pero puta, la verdad que chucha fue un golpe, perdí más plata que la chucha, porque después te digo, lobo gab, la alfalfa, no había más alfalfa en Chile, la compraba todo yo para mandar a comer a esta vaca que si no moría. No, un drama, fue un drama absoluto. Oye, y después de esta aventura... Ahora, ustedes ríen, pero yo pasé más drama que la chucha. mira, ahora estamos haciendo rir de una weada que yo puta casi me suicido. Y después de eso, de ese emprendimiento agrícola, ¿a qué te dedicaste? No, no, pero después tenía una maestranza, no, me ha ido bien, después de una forestal que tengo todavía, me ha ido bien. No, 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 no es que yo tenga, eso fue una mala experiencia, pero esto siempre me ha ido bien en mi negocio, no hay ningún problema. Ya. Oye, Benny, vamos a pasar con una sección que tenemos acá en el programa que se llama Lo dije y qué. Son frases que tú mismo has pronunciado en algún momento de tu vida. Siempre hacemos que yo lea las frases, pero en esta ocasión me gustaría ver la posibilidad si puedes leerlas tú porque provienen de tu misma. Chucha, pero no traje anteo de aquí ya en la cama. Fernandito, ¿dónde está ahí tenis las frases tú, o no? Las tenía ahí para que me las pasé, para que las alcancemos a leer si es que no leemos en el monitor. Pase nomás, Fernandito, no le tenga miedo, ¿ah? Estamos en un café con cera aquí. No tengo anteojos, si me traen de hueá más de chica. Vamos igual a ver la primera frase, a ver si alcanzamos, si no, la leo yo. Venga. Sí, léelo tú. La primera frase dice así. El día que alguien me diga vos valís callampa, me retiro y me dedico a otra hueá, lo que sea. Esto lo dijiste en la cuarta del año 2004. Sí, ¿verdad? ¿verdad? Eso es cierto. Yo cuando empecé a hacer televisión, puta lo hacía porque me gustaba. Ya. Y gracias a Dios, tú sabes que hasta el momento no he encontrado ni una persona que me ha dicho puta, italiano soy como la hueá, cambia de rubro. Si no, si yo escuchara dos, tres personas que me dicen eso, yo me retiro. ¿Para qué voy a insistir contra una hueá que no tiene sentido? ¿Verdad? Porque en Italia comimos muchas callampas que están abajo del lupino, la hueá. Entonces yo pensaba que aquí, yo pensaba, de verdad, no te miento, yo pensaba que la callampita acá usted la miraba en huevo, entonces no tenía ningún valor comercial y decían, vale, callampa. Después cuando vine a saberle la hueá, quedé como la hueá. ¿Verdad? Yo no sabía eso, puta, que son muy ordinarios. Tan ordinarios los chilenos que uno repite hueá sin saber si eso. ¿Te costó mucho entrar en el sistema chileno y al principio pronunciar y nomás como loro y después te fuiste a la hueá de cualquier... No, 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 mira, lo que pasa es que yo siempre fui bueno para el garabato en todos los idiomas, no había que chucha hacer. Los curitas me bendecían cuando chico, yo no sé que chucha si es puta su hijo y como la hueá, yo decía puro garabato. En Italia, en italiano hay una cachada de garabato. ¿Como cuáles, por ejemplo? No, porque voy a contarte hueá, pero son muy ordinarios. Ya, pero o sea, lo vi un año bastante. Son muy ordinarios la hueá que te cuento. Es un programa oculto esto, oblemos finos. Entonces, perdón, entonces, entonces, chucha, yo cuando llegué acá, puta, me gustaba, que siempre yo, a mí me gusta hablar con mucha gente. Cuando uno viaja, le encanta hablar con gente. A mí me encanta hablar con la gente de cualquier nivel social. No me interesa que sea pobre, rico, clase media. Entonces, puta, los buenos le van hablando y tú le vas escuchando la palabra y después tú se lo repites, ellos ven que están riendo porque tú se lo dices en otro idioma, con otra tonada, en otra pronunciación, no en otro idioma, en otra pronunciación, entonces los buenos se rían y tú después lo usas como rematar frases. Para estar bien y para que haya fiestas en el grupo. Exactamente. Pero los chilenos ocupaban modismos que no siempre son al callo, al pie de la letra, son... Los chilenos hablan como la hueá, ¿para qué te digo? Mira, los chilenos es un drama total entender a los hueones. Yo creo que uno que se queda acá a Chile es un... puta, hay que felicitarlo, porque los buenos... ustedes son muy buenos para enredarse, en la hueá, doble sentido, qué chucha, qué palabra que no se entiende en la hueá, no sé, qué chucha... La frase del campo... No, pero usted también cuando habla que entreveran los animales que meten apellido, que hueón, puta, no sé, se perdió como el Teniente Bello, qué chucha, eso le dio el Teniente Bello, está siendo un patijano, quién chucha patijano, o sea, tú siempre quedas... que va a pagar moya, quién chucha moya, me explico, siempre hay una comparación y tú no sabes, y después los animales usted tiene un enredo de la gran puta, que me chanita, que yo soy su perrito, que tenemos dos cabros chicos, que tiene una fiega de caballo, que le da del pavo, qué chucha, va a entender, puta, parece una chacra esta hueá, entiendo, una granja, entonces, que vive conmigo el burro de mi suegro, ayer me quería poner la mula, yo le tiré la foca, cacciate la hueá, y ahora está cagado, le estamos haciendo una vaca, entonces dime tú, qué chucha va a entender en una conversación de siete dos cilenos, y después los animales, te dicen, puta, yo cuando llegué acá, oh, italiano, oh, usted es de Italia, que bueno, yo fui a Italia, acabo de llegar a Italia, lo pasé chancho, entonces yo dije, señora, lo pasó como la hueva, porque, puta, el chancho a 50 kilos, lo maten y lo comen, los hueones, pero no, italiano no sea hueón, acá en Chile, cuando decimos chancho, que lo pasamos regio, lo pasamos la raja, lo pasamos el descueve, y digo, entendía, 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 entonces, el día siguiente, yo voy a una ferretería, a comprar una motobombita, bonita, bien preciosa, llego a la caja, le digo, señora, disculpe, muy linda, pero que marca es, marca chancho, ah, chucha, entonces, muy buena, no, es como la hueva, chucha, ¿te estáis dando cuenta la hueva? el día siguiente, el día antes, lo estaban venerando el chancho, el día siguiente, valía callampa la hueva, y lo otro, que los hueones, no se entiende, si son sudamericanos, si son ingles, hablan todo en ingles, que vamos, no, vamos a echarnos un looking, en el mall, vamos a un after time, puta, que la hueva, que el hueone es friclo, que el otro es heavy, tiene cualquier power, cállate la hueva, yo estaba en una fiesta, paso de la viejita, de 85 años, me toca, chucha, dice, sorry, puta, hasta la vieja, me dice, estamos listos, póngale Wendy, cállalo hueón, y me va a impresionar, y la comida es un desastre, ustedes son más hueones, para eso, mira, voy a hacer otro ejemplo, puedo hacerlo, verdad, chucha, estaba en una fiesta, me dice, señor, no se vaya, sirve antes de irse, la comida más típica, más característica, y más tradicional, que tenemos acá en Chile, sirvese, una empanada de pino, dije, puta de pino, la hueada, que comen estos hueones, de pino, dije, disculpe, no hay otro alborito, no sé, eucalipto, castaño, porque el pino, me tinca, dice, porque, el pino, me tinca, que me dé a cagadera, la hueada, porque está, pero no, italiano hueón, me dice, pino no es alborito, pino, que en Chile, carne molida, con huevo duro, y cebolla, así que sirvese una, y coma con toda confianza, italiano, concededuna. Yo comí, gracias, yo, obvio, yo comí con toda confianza, comí con, al tercer mordisco, agarro en pino, una aceituna, me rompí, lo único diente, de oro que tenía, dime tú, el hueón, que inventa, una hueada, con una hueada dura, adentro, dime tú, es un atentado, le van a poner, un hueso, dime tú, nosotros en italiano, somos capo en pasta, en ravioles, de caneloche, sorrentino, si, alguna vez le hemos puesto, una hueada dura dentro, no hueón, porque lo que está dentro, es blando, afuera de hueón, que hay que hacer un curso, para comer la empanada, conche, tú más me entiendes, como es la hueón, desastre, desastre, después voy a una aceita, y te dice, no se vaya a comer, un picarón pasado, pasado señora, pasado, no tiene algo del presente, que me voy a dar, la hueá, añeca, y vieja, que me puede dar, cagadera, pasado, no quiero la hueá, pero no pasado, porque vieja, pasado con chancaca, con caca, con chaca, faltaba comer, caca, en esta hueá, mentira, o sea, es un huevéolo, después, vaya, hombre, ¿verdad? Después yo, el día que llegué acá, en Chile, tenía un hambre de la gran puta, entro en un restaurante, después a la media hora, llega el mozo, y digo, mozo, tengo más hambre que la chucha, ¿cuál de...? No, la especialidad de la casa, y dice, a lo pobre, a lo pobre, weón, tengo más hambre que la chucha, me traí una hueá de pobre, concha tu madre, y me fui imputecido, a lo pobre, chucha, yo no tengo nada contra lo pobre, lo pobre, todo un poco de arrocito, con bifecito, pero chucha, yo tengo hambre, concha, no me entiendes, después los seis meses, tengo que saber que una tremenda hueada, con medio kilo de carne, medio kilo de papa frita, cebolla y dos huevos fritos, que son mal hueón, después dice, vendemos poco, pero por supuesto que vendí poco, si no entienden lo que están vendiendo, son mal hueón, en síntesis le digo, los chilenos, puta, me caen más bien que la chucha, pero hay veces que son más hueónes que la chucha, hombre, te hago otro ejemplo, porque me caen bien con la chucha, hombre, gracias, hombre, llego, mira, antes de que me contiga esa historia que viene, ay, estoy cagado a hablar, antes de que me contiga la historia que viene, tengo que hablarte de algo muy importante a ti, y toda la gente que nos sigue en mentira de verdad, dame un segundito, y ahora, ¿cómo hago la mención así cagado de riso? Ah, pero espera, espera, se me estaba quedando esto, que es muy importante para la mención que tengo que hacer, pero con nuestro gran amigo, ven y aplausos para ven y, ven y, antes de irnos a la pausa comercial, te interrumpí con una aventura que ibas a comenzar a explicar, mira, otro tema siempre de los chilenos, como estamos hablando de los chilenos, siempre hablamos sobre los chilenos, porque a los chilenos les gusta mucho, se identifican con la hueá que yo les cuento, sí, entonces, hay otra anécdota que quiero contar, que siempre yo lo cuento, yo hago, como se llama, hago show en teatro, y siempre cuento eso, y tiene siempre mucha, mucha, aceptación, mucha aceptación, entonces, ¿qué pasa? mira, el segundo día que llego a Cachino, me pasan un cheque, banco estado, entonces, le dije a mi señora, ¿sabes qué más? mi amor, yo averigué que acá los bancos hablan a las 9 de la mañana, así que tú no desayunas, porque yo voy, en 15 minutos voy y vuelvo, y te llenamos juntos, fui a Viña del Mar, casa matriz, banco estado, entro dentro, 5.457 hueón, 20 cajas, 2 cajeras, fila única, para que cachis la hueá, entonces, yo le digo al guardia, señor, disculpe, ¿qué pasó? declararon guerra acá en Chile, que todos los buenos están sacando plata, para irse fuera del país, no, no, pero señor, ustedes entienden que este es extranjero, aquí estamos todo fin de mes, y los buenos están todos endeudados, hasta la hueá, o pagan, o si no van todos, dicón, y cagan todos los huevos, entonces, si usted quiere comprar el cheque, tiene que ponerse en la cola, y cuando viene su turno, lo van a atender, chucha, dos cuadras fuera del banco la cola, a las 2 de la tarde, cerraron el banco, y yo con cueva quedé para adentro, a las 4 de la tarde, adentro, todavía tenía 15 hueones frente mío, adentro, había un olor a culo, pero impresionante, el aire era color beige hueón, uno prendía un fósforo, explotaba toda la hueá, llega mi turno, paso el cheque, la señora me dice, señor, hágase una moca, una moca, tengo que dibujar, la moca, que son atrasados, los hueón, el sistema bancario, como la hueva, que en Chile, tengo que ser una moca, ahora capaz, que haga mal la hueada, y no me paguen el cheque, estos hueones aquí hueón, entonces yo me concentré, a muerte hueón, porque tú en tu vida, viste millones de moca, el día que tenés que dibujar la hueada, no sabés por donde chucha empezar, entonces yo dije, hombre, y si voy a casa a ensayar, y vuelvo mañana a la segura, dije, no puedo, no tengo ni un peso, con chucha, tienes que hacerla, va como sea, entonces me concentré, a muerte chucha, porque la puta, las patitas, la alita chucha, el ojito, es un hueleo, a los 20 minutos, recién había hecho, una alita hueón, una alita, y luego me está diciendo, aporte por hueón, chucha, entonces chucha, la cajera, me vio medio complicado, dice, señor, señor, hágase una firma, gracias, que puta, me tranquilizaste la hueada, entonces chucha, entonces yo hice la firma, dice, señor, ponga su teléfono atrás, ¿por qué señorita? por si las moscas, chucha, pura moquileta, esta hueada aquí, entonces chucha, hago eso, le paso a la señora, me dice, me tinca, que huele a chirimoyo, esta hueada aquí, me dice, dice, mire señor, yo no sé, puta, se huele a fruta, yo lo tuve dos días, en el bolsillo, capaz que huele a culo, la hueada, pero págueme, chiquen, coño, ya te va a ver, un drama, y dice, mira, usted no se tiene que apurar, quiero decir, que tu visita, está causando, una revolución tremenda, en las redes sociales, somos el primer trending topic, o sea, los temas más tocado, en twitter, por ejemplo, arroba jsilva de corta, muy bueno Benny, hace tiempo que no me dolía el estómago, de tanto reírme, me sumo a eso, arroba vicente yonbajo 2712, que manera reír con Benny, en mentiras verdaderas, notable la historia de su pyme, de transporte de vaca, arroba danitox53, dice que Benny se cante, el enchufa, cuando baila, da risa, aguante Benny, chucha, ya ni me la sé a la hueada, porque son tantos años que lo canto, la tenis Jseo no, tenis el enchufa, la estamos buscando, no pero es bueno que la ponga, ah que parte, si, pues verdad que parte así, como era el, vuelvo totalmente reformado, fino culto y educado, y agradecido de haber encontrado, el sendero abandonado, os ofrezco parte de mi erudición, en esta mi humilde canción, vayanse a la chucha, todos los huevos de... P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P's-P-P,-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P.p-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P Esta canción ha tenido cualquier éxito Michael Jackson me tenía cualquier envidia Antes de morir el hueón, de verdad ¿Cómo surge la idea de la enchufa? Puta, estaba cruzando aquí en Providencia Un semáforo, un chico me dice Puta, me encuentro un chico Puta, vení tanto tiempo que te quería buscar Yo soy músico profesional Estudié más que la chucha en Barcelona Música, ¿por qué no hacemos una música? Yo pongo la... La base La base, tú sí, la letra, chucha Démoslo nomás Una semana se hizo Ya Se lanzó, después se hizo un programa Era muy creativo Hice toda la producción Cualquier mina, viste Sí, puta, cualquier culo La hueá, puta, tuve cualquier ex 3, 4 millones de visitas en YouTube ¿Tienes el casting de la mina? No, ellos, yo no me metí en hueá No, no, de verdad Entonces, puta, yo no le daba mucha fe La hueá, puta, ha tenido un éxito tremendo La gente por la calle Todo el mundo enchufa, enchufa Yo habría hecho, sin mentir En Chile habría hecho 300, 400 discotecas Cantando a esta hueá durante dos años Ya, de verdad ¿Te rendió dividiendo? No, absolutamente Ahora no ganamos ni un peso Como se llama Como derecho de autor Pero ¿Y por qué no te inscribiste en la SC? Sí, pero te dan con cueva 100 lucas cada 3, 4 años No es mucho Pero tengo una sola canción Tampoco no puedo pretender mucho Una sola tengo Después hicimos otra Que se llama El baile de la callampa Que lo empezamos 30 segundos Y después volvemos Y fue a Estados Unidos Que hago la canción Pero está en YouTube Pero no tenemos el baile de la callampa ¿No? A ver Ahí está Ahí está Bailen como la callampa Cómo la callampa Como la callampa Cómo la callampa Cómo la callampa No hay más, hasta ahí llega, murió la wea, porque el wea se fue y no volvió nunca más Y quedaste con la canción en la mitad En la mitad, entonces chucha, ahí está la wea, pero la subimos en YouTube y nunca la canté La letra es maravillosa No, es muy fina la wea y tiene un fondo social importantísimo Pero te paraste al frente de la moneda, ¿algo quiere decir? Algo quiere decir Oye, quiero seguir leyendo Disculpe, que me fue como la wea, no he tenido mucho éxito Se llama Benny el predicador ¿Verdad? La hice dos años atrás, la hice solo yo, con el músico, con este weón ¿También la tenemos? Fue como la wea A ver, ¿podemos poner Benny el predicador? No tuvo mucha visita en YouTube, no sé, no pegó la weada, pero... ¿Esta es? Esa es Que no fumaba, que no fumaba, que no era nada, malica y ampa No le mientas al corazón, sabes si tú te estás dañando Estoy preocupado que tantos weones te han metido en tanta wea Es buena, ¿es buena la canción? Es bueno Dicen, dígan, chumismo a la chucha, el buen amigo, buen marido y buen papá Los valores se han extraviado, ya no interesa ni na wea Es buenísima La que hiciste tú Está más trabajada que la otra Porque le pusiste más cabeza Entonces quizás por eso no pescó mucho Porque la otra era más simple Esta y la otra era más callampera Pero lo que me gusta son los videoclips Llenos de potos Pero mira, la música no es mala de segundo ¿Verdad? Pero si de verdad te estoy diciendo Que tiene una vuelta más De repente funciona más ser directa Ahí con el reggaetón Es verdad, o sea, esa vale callampera Vamos con otro lo dije que de Benny Y esta vez lo puedes leer tú Benny Vamos con este el segundo Lo dije y que Que dice más o menos así Soy ingeniero chucha Allá puedo ver Se me da la campera Dentro tengo mi anteojo Así veo mejor No veo ni una No veo ni callampera Pero mira, ahí viene Ahí viene, gracias Ahí está, tráigale la lente al tata Ahí sí Espera Eso, con esta música ideal Así Ya, gracias Ya, ahí vamos a leer Ahora vamos con la gráfica, señor director Y dice Ya, aquí Soy ingeniero civil Y eso te hace tener una mente ágil Ni tanto la hueá Ser italiano me abrió puertas en el extranjero Pero agradecido de Chile Porque si estuviera en Italia No tendría ni un kiosco Es verdad Ya, expliquemos la hora Lo que pasa es que un kiosco Lo que pasa es que Un kiosco en Italia vale un millón de dólares Eso es una hueá impresionante Entonces chucha ¿Cómo voy a comprar un kiosco? El día de la callampa lo voy a comprar la hueá Porque no tenés nunca plata Para empezar un negocio ¿Me entiendes? Entonces aquí es más fácil Porque tú aquí Primero que es muy fácil Abrir una sociedad acá En diez días lo puedes hacer Cuando en Italia demora seis, siete meses Y lo otro Que hay que tener muchísima plata ya Para poder instalarte Entonces Yo cuando llegué acá a Chile Empecé prácticamente sin ni uno Entonces ¿Dónde hubiera podido hacer eso en Italia? O sea ¿No está dentro de tus planes Eventualmente volver a Italia? ¿Quedarte allá? Italia es muy bonito Yo tengo a mi mamá Tengo muchos amigos Tengo a mis tres hermanos Muchos amigos Pero no quiero No me interesa ni una hueá más Yo me siento sudamericano Y quiero estar aquí Y quiero morir aquí en Chile Si se puede Porque Italia la quiero mucho Es mi patria Pero yo estoy muy contento acá Y en Italia voy de vacaciones nomás ¡Qué grande! ¡Sí, soy! No, es verdad Oye Cuando vas de vacaciones Por ejemplo, Italia Y estás con tu mamá ¿Qué te dice? Tu vieja te echa de menos Me imagino Sí, no Desde luego Bueno Mi mamá Yo le tengo un poco de Lo que pasa es que mi mamá Cuando enchufó con mi papá Nací yo Y mi mamá Chucha Tenía cualquier ilusión Ojalá que sea rubiecito Pasión perfecta Casi tú Un metro ochenta de altura Que sea musculosa Cualquier ilusión Conches humanas Y yo Mi mamá al verme Te lo digo de verdad Entró en una depresión Que por cinco años No le tocó la callampita A mi papá Cinco años Y mi papá Y mi papá decía Dame la revancha Poconcha Día reza todos los días Todos los días para mí Para que me vaya bien No, es muy buena gente Y además que los italianos Son súper Aquí voy con otro chilenismo Son súper achoclonados Le gusta estar todos juntos En familia Sí, desde luego Yo tengo tres hermanos Queremos muchísimo ¿No? ¿Verdad? ¿Tus dos hermanos Están allá en Italia? Tengo tres Una hermana esta fea Que te dije Más dos hueones Que han salido Más o menos Y la hermana Mi hermana Es un poquito más baja Que yo Pero con todo Pero tu hermana Es como Es como tú Con pelo largo Como yo Exacto No tiene culo Yo cuando camino No tiene ni una hueva Que es más fea Que la chucha Mira Pero yo también Me dice la gente Ven y te olvidaste El culo en la casa No lo tengo No sé qué chucha Mi mamá se olvidó de hacerlo Pero mi hermana Es un desastre Y ni enchufar Y ni enchufar Me la imagino así Como la Qué flaca Como la Olivia de Popeye Exacto Sí, un poquito Es por arriba Pero con la nariz Casi como la Mi puta La hueva Yo quise hacer Cualquier hueva Por operarme No hubo ni un médico Al mundo Que quise meterse en la hueva Porque dice que después Vuelve a caer Y como torcida ¿Verdad? ¿Viste que torcida la hueva? Mira que está Chucha Dice que no se puede Cuando una hueva es torcida No hay que chucha hacer A ver Te voy a poner de perfil Por favor Para ver ahí El trabajo de cirujano Que hay que hacer No, imposible Yo hablé con un monstruo En Italia Fenómeno Pero me dijeron Mira, mira que tira Tira para acá la hueva Hay que entrar con las tratas 130 y Sí No, y me dijeron Mira, veni Hay un problema Que puede quedar roja Toda la vida En la nariz Y dije Puta, no quiero ni una hueva Oye, y de estos programas Que hacen operaciones Cirugías estéticas Me llamaron De chilevisión Me dijeron Veni, tenés una picia Te operamos Te hacemos una belleza única ¿Y qué pasó? Ahora no me interesa más Ni una hueva Cuando joven me dolía Porque chucha Mis amigos enchufaban Yo solo miraba Nomás la hueva Porque no había donde meter La hueva Porque era feíto Era muy feo Pero como está Hombre, era muy flaco También, era muy flaco Entonces chucha Flaco, feo Las minas Tú sabes que las minas No son hueones Las minas cuando son jóvenes Quieren hueones pintosas Como tú Después cuando pasa la edad Ganan cualquier hueva Pero, ¿me entiendes? Pero normalmente Se tiran al mino ¿Verdad? Es así la hueva Oye, y hay pensado en Hay pensado en ponerte Potito No, yo estoy súper bien Ahora no quiero Ni una hueva No, jamás ¿Para qué? No, no, no Yo ahora estoy tremendamente Feliz como estoy Oye, pero tu hija Pero te digo Cuando joven ¿Tu hija salieron bonita? ¿Ah? ¿Tu hija salieron bonita? Han salido Gracias Dios Por mi señora Por mi señora Porque dice que No, no, de verdad Cuando uno hace una cruza de sangre Entre uno de otro país Un continente a continente Dice que El entreveramiento de la sangre Da todas las virtudes De uno y del otro Y mi papá era súper lindo Entonces mi hija tiene ojo verde Igual que lo tuyo Tú tenés verde, ¿verdad? O son azules ¿Qué son? No, verde Ya, pero tiene ojo verde Mi hija, ¿no? Y han salido Gracias Dios Bonita Qué maravilla Oye, qué grata conversación Estamos teniendo con Benny Me ha costado Quiero pedir disculpas Porque de repente Me ha costado De verdad estoy muerto de risa Arroba Fenita Dice Benny no veía reírse A mi mamá Con ninguna hueá Te vio a ti Y ahora no para de reír Saludos de San Bernardo Dice Y arroba Arroba Fer Carrasco Gil dice Tírenle un pañal A Jean Philippe Y de verdad Lo voy a necesitar De tanto reírme Vamos con otro Lo dije ¿qué? Ya lo dije Lo dije ¿qué? El siguiente Dice así El temblor de hace dos años Tras me cagó Espera, espera, espera Tiene que aparecer No apuría el director Viste que está con úlcera Le sube la presión Está malísimo Y con un problema de erección Que ya vamos a comentar Por favor Señor director La gráfica Ahí está Dice El temblor de hace dos años Me cagó Vino y me tiró Toda la hueá para abajo Lo levanté de nuevo Puro ñeque Y a mí Nadie Nadie me caga Nadie me caga Esto lo dijiste En la última noticia ¿Qué pasó con el terremoto? Lo que pasa es que yo estoy haciendo ¿Dónde te pilló el terremoto? Lo que pasa es en Valparaíso En Valparaíso Yo estoy haciendo una construcción Que es un hotel Entonces Que era un ex teatro Antiguo Entonces Chucha Estaba más feliz que la Chucha Y estaba bien encaminado Y bien el temblor Me tiró Toda la va para abajo Puta que tenéis mala experiencia Con las pymes No, así tiene que ser Difícil Te dije Si fuera fácil Lo haría cualquier hueón Más drama Más Grande problema Grandes soluciones Así dicen los grandes Y a ti en particular ¿Dónde estabas cuando tembló En Valparaíso? Estaba en mi casa En mi casa Y puta Un temblor tremendo Bajé con mi familia afuera Abrimos la puerta Y gracias a Dios no pasó nada Pero el edificio como era antiguo Cagó Algunos daños Grandes Pero ya de a poco Se han reestructurado Y ahora está en pie de nuevo Quiero darte un dato bueno Para que vaya a comer algún día Con tu mujer Beni Me refiero al restaurante Foco y Leña Que le damos la bienvenida Al mejor restaurante de comida Brasileña de Santiago Disfruta de la mejor carne de la espada Y tenedor libre Un ambiente muy agradable Con shows todos los fines de semana Están ubicados en las Termas Internacionales Panamericana Kilómetro 48 Un lugar que podrás visitar Junto a tu familia Y disfrutar de un momento Sumamente especial Toda la información La encuentras en el teléfono 284-6428 Y ahí Yoao Te hará una atención Como siempre Si eres amigo Del Mentiras Verdaderas Pregunta breve Respuesta breve El peor defecto De los chilenos Depresión ¿Qué? Depresión 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 Ya Me va a explicar por qué Es la depresión el problema de los chilenos Inmediatamente después de esta pausa comercial Las chiquillas de Mentiras Verdaderas Nos entregan su tal Mentiras Mentiras Verdaderas Mentiras 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 La verdad ¡Gracias! Arroba Vicente, que es un bajo 2712 Inviten a Beni al viernes sin censura Gracias por la analogía que ha hecho Definitivamente somos únicos Todos los amigos nos están escribiendo aquí Se los agradecemos A todos Oye Beni, ya que me dijiste que te gustaría quedarte en Chile ¿Cuáles son los proyectos que te gustaría hacer ahora? ¿En qué estás? No, yo estoy trabajando mucho Tengo, gracias a Dios, mucha pega Yo tengo dos actividades Una es una maestranza Donde yo me dedico a trabajar para la minera Y el otro es forestal Que siempre estoy trabajando Y la maestranza también es compra de metales Todo lo que es metales que salen de la minera Yo desarmo planta industrial o minera Y compro todo lo que sea metales o chatarra en todo Chile ¿En la forestal no se te han quemado los bosques? No, 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 absolutamente No, es un trabajo complicado Donde siempre hay que estar atento Puede quemarse los bosques, te pueden robar la madera El problema hay todos los días Pero puta no, hay ni una hueá que me doble Siempre yo encuentro, soluciono dos Soy una persona muy creyente Tengo mucha fe en Dios Y todo cuando uno se despierta a la mañana Con el espíritu de no hacerle daño a nadie Siempre te va bien en la vida Oye querido amigo Ya que tienes esa personalidad optimista De empuje De que nada te gota Antes de irnos a la pausa comercial Te pregunté cuál era el peor defecto de los chilenos Y tú me dijiste El peor defecto de los chilenos es la depresión ¿Por qué? Bueno, normalmente acá en Chile pasa algo Que no pasa en ningún país Por ejemplo, tú vas en Brasil Le das una caja de fósforo a un hueón Empiezas a moverle y bailan todo Vaya en un bus, todo baila En Italia son muy alegres Gritan mucho En Argentina también En Chile hay algo medio complicado Yo hice una análisis acá de los hueones Y no entiendo por qué Pero por ejemplo Todos los lunes los hueones son todos bajoneados Tú lo ves todo Y ves todo vestido de negro Porque acá el negro es el color puta Y dices ¿Cómo estás? Como la hueva Todo afligido Y tú cómo te ha ido Como el culo Puta, todo mal Entonces chucha Tú lo llamás Y por ejemplo El día lunes También mal humor Y si te dicen Yo que hago Soy un comerciante Que yo en todo lo que hago Tengo mucha venta Y me llamo a mucha gente Yo el lunes no llamo nunca Porque el día peor Te atienden mal El día viernes Dicen Oh, llámame el lunes Porque el día viernes Son súper contentos Porque termina la semana Entonces empieza a tirar para arriba El día miércoles Recién El jueves El viernes Olviden Son más felices Que la chucha Entonces yo empiezo a llamarlo A la tarde del día martes Que recién están saliendo De estos abuebonamientos General que tienen los huevos ¿Sabéis que conversaba yo Con un amigo el otro día? No sé si le encuentra sentido Que los chilenos Con la palabra huevón Y todos sus derivados Podemos darnos a entender Perfectamente Entonces yo puedo decir ¿Sabéis que este huevo Le bajó la hueá Pero no es tan hueón O sea, le da la hueonía Un hueón es bien hueón Pero cuando le baja la hueá Se pone hueón Pero al final es un hueétano No es tan hueón Y se entiende Sí, absolutamente No es bien No es un enredo absoluto Pero se entiende ¿Hay en Italia Una palabra Que refleje Lo que para nosotros Es el hueón? No No hay una palabra Tan potente En Italia En Italia Hay 1200 dialectos Entonces Cuando uno habla Usa mucho los dialectos Y los dialectos Son muy simpáticos Pero el idioma italiano Lo entienden todos los hueones Llegan a Italia Se habla italiano Luego uno entiende No es como aquí Que hay un enredo absoluto Y uno escucha No, acá La única manera Para entender bien A los chilenos Es escuchar el noticiero Porque los hueones Hablan bien Pero si tú Entras en una conversación Cualquiera Los hueones Hablan como la hueva Y tú no entiendes nunca nada Entonces yo he demorado mucho Hasta me aburría Porque puta Siempre preguntar ¿Y qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Puta Pasai por hueón Porque no entendi nada Entonces pasai Como molestar La conversación arábica Que tienen ellos Me explico Pero en Italia El italiano Se entiende perfectamente Pero hay dialecto Que tiene cada pueblo Que involucrando Palabras conocidas Da una simpatía absoluta Y me dijiste Que lo peor de los chilenos Era la depresión Ahora si nos pasamos Al otro lado ¿Quién es lo mejor? Mira, hay valores Una de las cosas Más lindas que tienen los chilenos Es la solidaridad En la hueada Nunca vista Yo conozco más países Que la chucha Los hueones le pedían un peso Y nosotros dan ni cagando Acá chucha aquí Cuando hay la teletón Los hueones capaz Que no coman Pero van y depositan Y hacen una hueada maravillosa Es bueno Es verdad Tú sabes Esto se hace también Para que tú veas Se hace también en Italia Eso Y cuando recaudan Puta No sé Un millón de euros Que son 600 millones Entre 60 millones de hueones Es un éxito total Aquí puta Entre 16 y 17 millones Se recaudan Puta Quiero tirarle flor Porque a mí no interesa Ni igual Si tiene un defecto Se lo digo Y chao Pero el chileno Es muy solidario El chileno Es muy acogedor Con el extranjero también Ahora Tiene el defecto Por ejemplo Te voy a dar una virtud El virtud Que uno llega acá Como yo Puta Los hueones Cualquiera Por ejemplo Hoy yo llegué acá a Santiago Puta Llovía más que la chucha Yo me perdí Que tenía que ir En un cerro plomo Ya no sé En Apoquindo No sé qué chucha Me perdí Y tenía una reunión Que no podía fallar Puta Un hueón Estaba caminando Diez minutos explicándome La hueada Sin ningún problema ¿Me entiendes? Y preocupando Preocupado Que yo no entendía No preocupado Que se estaba mojando El hueón Esa es la amabilidad Que tiene el chileno El chileno te acompaña Se ve que se te pierde ¿Me entiendes? En otros países No te dan ni bola Es muy atento ¿Me explico? Ahora Es muy acogedor Ahora Uno de los defectos Que tiene el chileno Como tienen todos los países En Sudamérica Es que todos los que están En los países limítrobes Van en toca yampa Mucha pelea con el vecino Claro Entonces tú venías acá a Chile Argentina como la hueva Bolivia como el culo Y Perú como el ¿Para qué vamos a decir? Macaravano ¿Me entiendes? Entonces después Tú vas en Brasil Brasil mira huevo Uruguay Mira huevo Venezuela Mira huevo Bolivia Porque es lindo con ellos No sé si me explico Tú vas en Argentina Mira huevo Chile No se pueden ver la muerte Con los brasileros Con los uruguayos Y tampoco con los paraguayos O sea Es un enredo que tiene usted Acá en Sudamérica Que en Aguada No sé por qué Pero dice que son hermanos Pero son hermanos como la hueva Porque puta La verdad que chucha ¿Me entiendes? Se habla muy mal de ella ¿En Europa no pasa eso? Hay una comunidad más grande Nosotros en Europa Para que tú veas Acá han perdido guerra Lo sé en el 76 Que sacaron No sé que chucha Pilsalitre Que los leones Ya en Lima Uno sabe Toda esta hueva Pero ya ha pasado esta hueva Entonces hay que ver el mundo De una otra manera A nosotros Que hemos tenido La segunda guerra mundial Que terminó hace 60 años Chucha Los alemanes venían Y mataban a 500 personas En un día En cualquier pueblo O me explico Entonces chucha Tendría que haber un odio tremendo No Ya pasó Los alemanes Son los turistas más grandes Que van a Italia Y son queridos Como si fueran Putas hermanos De verdad Entonces no han quedado Esto chucha Esto odio Como aquí en acá en Chile O como aquí en acá en Sudamérica No entiendo por qué ¿Y por qué No tienes una teoría De por qué los chilenos En general Sudamericanos Nos cuesta tanto Llevarnos bien Con los países de limítrofe No sé Es una enfermedad Que tienen los hueones Yo no lo puedo curar Pero la verdad Que me gustaría Yo ir a hablar A todos los hueones Ser Ser El predicador El predicador Sí Pero dejemos Tantas huevas de lado Miremos Como hermanos Con chucha ¿Me entiendes? Ya pero puta Eso es algo imposible Pero puta Me gustaría Me gustaría que yo fuera El que hace relaciones internacionales El canciller El canciller De los hueones Para que se Que hagan amnistad Pero está difícil Hombre Pero no se está Es complicado Hombre Yo voy a Bolivia Yo fui a Bolivia Chucha hace poco Chucha Yo entré en el hotel El otro no lo dejaron entrar Quiero el chileno En la hueá Tremendo No sé Hay problemas No sé Me explico Y eso se podría hablar Con tranquilidad Con amabilidad Y el puta Yo creo que se desorientó Los países cerca Que podrían ayudarse Económicamente Importar de los países cerca Puta no Chucha Bolivia tiene cualquier gas Lo traen de Australia No sé si me explico Porque los bolivianos Valen callampas No sé si me explico O sea Hay problemas Que se podrían resolver Entre Bolivia Y Chile Parece que hay un intercambio Comercial De 16 millones De dólares al año Que era ridícula Cuando puta Podrían hacer mucho más Entonces eso Traería mucho más beneficio A los pueblos Y los pueblos Al final son los que cagan ¿Nunca te han llamado De un partido político Nunca Yo no quiero ni una hueada Siempre que se ven Tirete como alcalde Que vaya a ganar el tiro No me interesa ni una hueada Porque yo no soy político Yo puta No me meto en política Yo puta Los gobiernos acá en Chile Yo puta Estoy Los felicito Son todos muy buenos Han sido todos muy honrados Muy buena gente El día que no me gusta la hueada Agarro mi hueada Y me voy al otro lado Pero la verdad Que son No me quiero meter Primero porque hay un problema Porque el extranjero Es bueno Hasta que puta Que no hueve Pero si el día de mañana Yo voy a ser alcalde Y me mando una cagada Me van a decir ¿Por qué no te vas a tu país Italiano con... ¿Me entiendes? Entonces ¿Me entiendes? Ahí cagó el político ¿Me entiendes? Entonces yo Yo tengo que ir aquí A aceptar las condiciones Que están aquí La política de acá Y no hueviar Esa es mi manera Yo trabajo Yo me divierto Yo puta Respeto a todo el mundo Y no me quiero meter En ni una hueada O sea, tenemos solución De ver a Beni como concejal Absolutamente Cero posibilidad ¿Tú tienes la nacionalidad chilena ya o no? No, no, no Italiano Yo soy italiano ¿Y por qué no has sacado la nacionalidad chilena? No, porque no Yo soy italiano No es que yo... Chucha, no Sería una tradición a mi pueblo Yo amo Italia Y amo Chile Pero yo soy italiano Y no quiero perder la nacionalidad italiana Por ser chileno No quiero decir una cosa con otra Pero me sentiría tradicionando a mi país ¿Tú hijas tienen doble nacionalidad? No A 18 años Las chiquititas son chilenas Pero a 18 años tienen que elegir entre Chile e Italia Entonces Ahí, ahí eligen Pero seguramente van a ser italianas también ellas Porque es normal Porque No es que porque Italia sea más potente que Chile Nada que ver Pero es tu tierra En mi tierra y no puedo venderla Sería un... Una vaca Un vaca que lo pasa a caballo Y ya Vamos con el próximo... Lo dije y qué De Benny que está compartiendo aquí con nosotros Estas son frases que salen de su propia boca A ver qué chucha dijo el hueón Pero no es que... Dijo Hay muchas mujeres lindas Pero me quedo con la mexicana Lucía Méndez Pero la de 20 años atrás Porque ahora está todo operado y vale callar Es verdad Yo cuando llegué acá a Chile 20 años atrás Había una teleserie que no sé cómo se llamaba Que estaba Lucía Méndez Una mina enchufable a muerte Andaba más caliente que la chucha Preciosa, linda, morenita, alta Enchufable... Por donde la miraba había que enchufarla O sea, maravillosa Pero ahora la vida de últimamente Se operó vale callar para la hueona Es un desastre Se tiró la piel Tiene una boca de aquí a acá El ombligo lo tiene acá No, se operó No, mira ahora te da la mano Se levanta una pierna La hueona estirada en todo lado O sea, vale callar O sea, en este momento Si los dos caemos Quedamos solo al mundo Y caemos en una isla La hueona no la enchufa ni cagando Morimos virgen los dos Oye, ¿cómo te gustan las mujeres físicamente? No, las mujeres no importan O sea, bueno Hay de todo tipo Hay de muchos colores ¿Pero ativo? ¿Cómo te gustan? Bueno, que sea enchufable a muerte primero No, tiene mujeres Bueno, hay Todas las mujeres son lindas Pero hay que ver cuál Tiene que tener una buena cara Un buen culo Una buena teta Una buena pierna En síntesis Una niña enchufable a muerte Oye, tenemos la foto de Lucía Méndez Chucha, ¿ahora? Cuando estaba enchufable Ah, enchufable A ver, veamos Ya, eso sí, puta Que soy inteligente Ahí está A ver No, era bonita, ¿eh? Sí, pues hermosa Viste, viste Que no tengo gusto malo No soy tan huevona ¿Y cuántos años tenía? No sé Pues así calculando Calculando haber tenido No, no, era enchufable Es que no me gusta decir Y dar a las mujeres Porque se no era No, de acuerdo Pero mira, era muy sensual No, era muy linda 20 años atrás, ¿eh? Ahora no sé La tinta linda foto de ahora ¿Y tenemos alguna foto de ahora, señor director? ¿O no? Podemos La estamos photocopiando Para poder mostrarla No, no, no Era muy linda Era muy linda Oye, a mí me gustan La mujer italiana La Sofía Lores La Claudia Cardinale No, muy linda La Mónica Pelucci No la conozco, la buena Pero tiene que ser linda Oye, Benny Aprovechando este optimismo Del que tú nos has hablado Durante toda esta conversación En esta mesa De cómo salir adelante De cómo ponerle el pecho A las balas En momentos difíciles Te quiero presentar Un amigo muy querido Por todo el público Porque además Siento yo que cuando las personas Se hacen Se dan a conocer A través del humor Se genera otra relación Hay otra empatía Y este personaje No lo está pasando bien ahora Y necesita todo el empuje El chico David Está en Mentiras Verdaderas David Díaz Más conocido Como el chico David Querido amigo Por favor Es Es La perfecta costuridad Es ¡Oh! ¿Se fue de piquito Chico el tiro? Me quiero quedar acá ¿Qué es aquí? Ven por acá Querido amigo Para que Aquí al lado De Benny ¿Conoce a Benny o no? Sí Nos vimos Nos vimos muchas veces Ahí en En el Morandé En el Morandé Tome asiento nomás Amigo David Hoy hemos estado conversando Con Benny Que le han pasado Las de Kiko y Kaku Y sales adelante Así Para que usted le empuje Por eso yo creo Que esta conversación Nos va a hacer bien A todos Queremos conocer Qué es lo que está pasando Contigo Chico David Sabemos que te estás Afectado con una Diabetes Quiero saber Cómo le estáis poniendo El pecho a las balas En ese sentido Antes de preguntarte Todo con respecto a eso Benny ¿Qué se le puede decir A nuestro amigo Chico David Que no está pasando bien Yo sé que tú tienes Las palabras precisas Eso sí Nos vamos a ir antes A una pausa comercial Muy cortita De cinco minutos Nada más Y seguimos conversando Con Benny Y David Díaz Que se nos integra aquí A nuestra mesa De Mentiras Verdades A nuestra conversación Que hemos tenido con Benny Durante esta noche Se suma David Díaz Más conocido como el Chico David Para todos ustedes Dos personajes que Los une La comedia Que los une El humor Chico David Que se ha lucido Durante años En el Morandé Con compañía Tabeni También que hace Múltiples shows También todo Trabajando en base A la risa Sin embargo Hay momentos En que hay que ponerse Serio David Sí Estás con Con esta enfermedad Con la diabetes Que quiero que me cuentes Cuál es el estado actual En el que te encuentras Bueno El estado ahora La diabetes me afectó La visión También Ando con problemas En las piernas Se me atrofian los músculos Cuando camino Pero Bueno La vida Te da muchas vueltas Y Yo siempre tiro barriado Nunca me quedo ahí Lo bueno es que Tengo Igual tengo buena salud Porque no me ha resfriado nunca Nunca ando enfermo La diabetes Que me he comido Pero ¿Qué porcentaje de visión Has perdido Chico? ¿Te han dicho los doctores? Como el 70% 70% la visión Y esta diabetes Es crónica Sí es crónica Ya tengo como 14 años con ella ¿Y nunca la pudiste detectar Antes? ¿No te hiciste controles? No, sí Yo la detecté Ya Pero ¿Y qué pasó? ¿Te pusiste por fiado? Sí, pues si uno es por fiado Pero ¿Te cuidaste la alimentación o no? No, nada Entonces soy como la hueá ¿Cómo vas a repasar? ¿Cómo vas a sanearte Si no te estáis cuidando tú mismo? No, pero Es todo en la mente Tú tienes que saber Que si querís curarte Tienes que hacer Lo que te dicen los doctores Y no vais a seguir perdiendo Todas las hueá Después ¿Qué vas a hacer? No, vamos a utilizar El sistema braille No Oye, chico Pero ¿Te pusiste por fiado en un momento? ¿Te recomendaron ciertas comidas? No las pescaste Lo que pasa es que después Yo empecé a trabajar Claro Y aparte de la visión ¿Con qué otros problemas estás actualmente? Bueno Como le digo con las piernas Que se me atrofian los músculos Cuando camino Y en la noche igual No puedo Por 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 la incomodidad de las piernas Oye, chico Y laboralmente Imagino que también Esto te ha afectado De alguna u otra manera ¿Sigues trabajando con el Quique? Sí Me están llamando ahora Ya Y Igual yo Igual puedo trabajar En escenario Porque en escenario Usted sabe que está la luz Igual puedo trabajar Si de repente Es cuando yo paso para atrás Para atrás del escenario Que ahí está oscuro Claro Pero hay cosas que me ayuden No hay esto ¿Cómo estás viendo actualmente? ¿Qué es lo que ves, chico? Bueno, yo te veo a ti Ya Pero No te identifico bien Si yo te viera después No Yo de repente saludo tres veces A la misma persona Ya Porque No No la veo bien O sea, logras ver los contornos Sí Pero no vas al detalle No ¿Vas borroso entonces? Sí, como borroso Así como que tú eras Como neblina Ya Así es la vista Chico Beni A propósito de lo que estamos hablando aquí Con el chico David Así lo conoce toda la gente Por eso le decimos así con cariño Sí ¿Qué se le puede decir? Porque tú que has pasado por varias Que han sido difíciles Lo estábamos comentando en nuestra conversación ¿Cuáles son las palabras? El empuje El empuje Todo es la mente La mente tiene que ser positiva Yo nunca tuve un día bajoneado Aún si hubiera tenido problemas Porque siempre la mente Es lo más importante Hay que saber dominar la mente Sí Y el otro hay que tener una disciplina férrea Porque tú si quieres tener éxito Tienes que ser una persona Que se alimenta bien Que duerme bien Siempre Me explico Pero él veo que no No está haciendo frente A lo que le dicen los doctores Eso es muy grave Sí Lo que pasa es que Yo siempre he sido al lote Siempre he sido desordenado En todo Entonces Es difícil Porque yo He pasado a los médicos Desde niño No decir de chico Porque Desde niño Así que por eso Yo de repente Como que me da Bajones De repente Como que Tiro toda la borda De repente Puedo estar un mes bien Y ahí yo Me aburro Ya Estás pensando Todos los días No es sano ¿Qué edad tenés tú chico? 38 38 años ¿Estás soltero? Solterito Ya Vinterito ¿Hijo tampoco? No No, no Que sepa yo Que sepas tú no No Disculpe la pregunta ¿La cañampa funciona bien o más o menos? No, sí ¿Estás enzufando? No, quiero saberlo ¿Estás enzufando o la enfermedad? No, sí Tengo que amarrarlo Ah Cosa que te tiraste flora Sí, pues sí Oye chico Pero yo me imagino Tú trabajando en el humor Siempre Siempre Pero ahí Con la talla flor de piel Me imagino que también te ayuda En estos momentos difíciles Sí ¿Sí? Lo que pasa es que yo nunca Me he deprimido por esto Ah, ya Tú nunca me vas a ver deprimido Nunca me vas a ver Es que como me dijiste Que de repente pasaba Ahí un mes bien Y después se llegaba No, pero en el sentido De De ir al médico Esas cosas Ah, ya, ya ¿Me entiendes? Que esas cosas de repente Me aburren Achaques de salud específicamente Exacto Pero yo El ánimo lo tengo siempre Bueno Ya Nunca ando mal Y como les digo yo también Aparte Puedo tener Esta enfermedad Pero Realmente Soy sano Porque nunca me enfermo Puede estar una persona Refriado al lado mío Y yo no me refrio Oye chico Y como dicen Cuando vienen las malas Llegan todas juntas Tu hermana también Está con problemas de salud Está con un cáncer Sí ¿Cómo está ella? Bueno La Mirna Ahí está luchando Se ve bien Pero igual está complicado Con su Con su enfermedad Ya Ahí estamos viendo Algunas imágenes De tu hermana también Que también trabajó En el Morandé Con compañía Y la gente le tiene Mucho cariño Estos dos hermanos Que nos han hecho reír Durante todos estos años ¿Cáncer a qué es lo que tiene Mirna? Bueno Es un cáncer Que se llama Gastrointestinal Ella produce muchos tumores Todo lo que es la parte del hígado El intestino Y ahora Por lo que yo supe Le encontraron más tumores Por el cuerpo ¿Y cómo lo están haciendo chicos? Sabemos Hubo una marcha hace poco Por la salud Los medicamentos son muy caros ¿Cómo lo están haciendo con las lucas? Es que No sé ¿Por qué ella va al hospital? Yo no hablo mucho de eso con ella Porque igual me da lata Ya No Prefiero no hablarlo y No sé Como ignorarlo Porque igual para mí Es difícil Estar pensando en eso Porque eso Eso me achacaría más Claro Y aparte con mi enfermedad Yo tengo que ser firme Claro Con ella También Que ella no me vea Yo flaqueando Tenemos algunas declaraciones De tu mamá Hablando Ah sí De la enfermedad de Mirna Y también por supuesto De la situación que ustedes están teniendo Que enfrentar ahora como familia Escuchamos estas declaraciones La mignita La descubrieron Cuando Quiso arreglarse la nariz Y ahí recién Le detectaron La anemia Y ahí ya Empezó todo El Los exámenes Ya se operaron Dos veces Y ahora Los exámenes Y ahora los exámenes No hay Parece que ya no hay nada más Va a haber que cuidarla con remedio No más Y no sé Sea lo que Dios quiera Lo que pase La anemia Es un cáncer Gastrointestinal ¿Qué estado de avance Estás Mire Una Es Un cáncer No es Creo que bien pocas personas Lo tienen aquí en Chile Estaba tomando la droga Y la droga Le empezó a hacer mal Le empezó a dar mucha anemia Entonces se la suspendieron Y de ese momento Hasta ahora Como que le avanzó Bueno, a tu mamá Se le escucha evidentemente afligida Porque la situación no es para menos Y tú me decías Chico recién Tengo que estar como un roble Para que no me noten débil Me imagino que lo mismo te pasa Con tu mamá Que no quieres que tampoco te vea A ti caído Bueno, yo siempre He sido fuerte De niño Porque yo Como le digo Yo he pasado Todo esto De médico De que nací Claro Y he estado No sé cuántas veces operado Como ocho veces operado Haciéndome examen Pinceándome a cada rato Entonces Y eso todo te llega Que de repente Te alata a la final Miedo yo no tengo Si no es lata Lo que me da a mí Oye, ¿cómo es la relación Con tu hermana? ¿Cómo se llevan ustedes? Bien No, bien Súper bien Incluso yo vivo Con nuestra hermana Vivimos los tres Y tres sobrinos Y súper bien Me imagino que desde niño Se han sido partners Compañeros Se han ayudado Sí, como la minita Como la minita Es la menor de todos nosotros Es como la guagua Oye, tu mamá También Habló con nosotros Y tiene un mensaje Para ti En estos momentos Donde las palabras de la mamá Son las que uno más necesita Y esto mandó a decirte El David Está como del No sé Pero hace ya como Seis años Siete años O más Creo Que los exámenes Ya le empezaron a resolver mal Y la farándula Que se lo comió Se transnuchaba mucho Hacía desórdenes Comía des horas Y todo eso le perjudicó Y bueno Y nosotros le decíamos David cuídate No Decía Si me pasa Va a ser mi responsabilidad No más Pues menos mal Que reconoce Y lo asume Pero es que no Eso es el brillo De verlo así Pues da Como la actividad Que él tenía Y verlo ahora Es muy distinto Entonces uno como que Le apena eso Que sea así Porque son los hijos Y Ya estamos Pasando Chico Recién hablaba Tu mamá Algo que tú también mencionaste El mundo de las farándulas Las desoras Por momentos los excesos Sí ¿Te arrepientes de De algo De haber sido tanto sudo Tan porfiado Por algunos momentos? No No porque Igual la vida Me entregó cosas buenas Si no fuera por la farándula Yo no conocería Chile Ya No conocería El extranjero ¿Cachai? Entonces Y he tenido Pude comprar mi casa también Entonces Igual Una cosa con otra Entonces yo no puedo estar Arrepentido O estar siempre Hoy ¿Por qué no me cuidé? No Tengo que seguir nomás Y tú compraste la casa Donde estás viviendo ahora Con tu sobrino Con tu hermana Con tu mamá Sí Tremendo mérito X Garay Siempre tras la tormenta Sale el sol Ánimo compadre Que el alma supera Toda la enfermedad La gente te está apoyando ¿Tú sientes ese cariño Tremendo de la gente? Sí, sobre todo en la calle Como yo también trabajo No puedo hacer vida social Todo el tiempo Todo el tiempo Oye, Benny Al momento de presentar a David Yo decía Quizás uno se encarilla más Con los personajes Cuando vienen desde el humor Cuando uno nos ve en la pantalla Reír Tirando la talla Genera una empatía distinta ¿Lo sientes tú también así? Sí, absolutamente Absolutamente Yo, una de las grandes cosas Que también a mí Me tiene siempre muy alegre Bonito Que cuando yo camino por la calle La gente al verme Se ría antes de hablarme Entonces dije Chucha, este hueón Me trae buena onda hoy Y después dice Puta de un lado Enchufa, Benny Mira Italiano con Chitumala Puta, me gusta O sea, en forma siempre buena onda ¿Me entiendes? Entonces esto también Estará pasando a él Claro, por eso te lo pregunto Porque la gente tiene un cariño tremendo Es una cosa inexplicable O sea, es algo maravilloso El Morandé Que es un programa sumamente querido Durante años En la televisión Y tú Te creaste ahí En ese espacio Televisivamente hablando Digo ¿Cuál es la sensación Que tienes tú con el Morandé? Me imagino Un cariño tremendo Sí, un cariño tremendo Porque por ello Fui famoso Claro Yo tuve varios años bien con ellos Y como Tú sabes que la televisión De repente Tiene sus cambios Entonces yo Yo Sé Lo que pasa Y soy realista ¿Me entiendes? Yo no ¿Y qué es lo que pasa? No, que de repente No te llaman mucho Y Pero eso ya Es el sistema televisivo Ya Pero yo Yo soy realista en eso No me complico Pero igual Pero igual el Quique En ocasiones anteriores Con otros colegas Que lo han pasado mal ¿Le ha brindado apoyo? ¿Le ha dado la mano? Sí, el Quique Peguitas por fuera o no Sí, por lo que se pueda Ya Pero yo no Tampoco estuve como un tiempo así De repente llegó la prensa a mi casa Y ahí empezamos De nuevo a Que la gente me viera En que estoy ¿Cuánto te ayuda El hecho de que de repente Cuando estás caminando Cuando estás en un determinado lugar Como me dijiste recién en el hospital Y colgándome también de lo que decía Beni De que llega la gente Como usted Están relacionados con el humor De inmediato Y risa Y buena vibra ¿Cuánto te ayuda eso? No, bien Yo Yo la paso súper bien Le he hecho talla a todas las A las enfermeras A las auxiliares Siempre ando como Con la talla adelante O haciéndome el El lindo Con la chiquilla Pero Súper bien Y todos me quieren Ahí en el hospital Los jefes La jefa Mis compañeros Todos me quieren Yo te veo súper entero Te veo optimista Como decía Beni recién Pero ¿Qué es lo que te tiene complicado? ¿Qué es lo que te puede dar Eventualmente miedo? Lo de mi hermana Lo de mi hermana Eso me tiene más Más que lo mío Porque yo Al menos Yo soy fuerte He pasado mil y una Pero Mi hermana no Entonces Igual Y la enfermedad que tiene la mina Al lado mío Es distinta Es más fuerte Porque lo mío La diabetes Si yo la controlo Estoy bien Pero ellas Son Son otras cosas Son Otra medicina Entonces Igual eso me complica Eso me tiene Más o menos Pero Como a ella La veo súper bien Anímicamente Eso también me ayuda A sentirme bien A tú mismo estar fuerte Sí Claro porque En este tipo de situaciones Donde Donde llegan los problemas A la familia Lo importante es unirse Imagino también Lo sabes tú Y lo importante es estar Achoclonado Repito esa palabra Tan chilena Lo importante es estar Con la familia Con los de verdad ¿Cuál es tu visión También respecto a eso Con tu hermano Que de repente En situaciones complicadas Lo tenés más lejos Sí, sí Pero siempre muy unido La familia Yo tengo una familia Muy unida Gracias a Dios Y cualquier problema Siempre nos ponemos en contacto Hablamos Viajamos Nos juntamos Es muy lindo Lo más lindo en la vida Lo que puede tener uno Es la familia Y mantenerla bien Y ser una persona de derecho No hacer daño a los hijos Con tanto divorcio Con tanta hueá Porque hoy en día Hay un problema Esto lo voy a decir En palabras Bien simples El ser humano Tiene muchos problemas Que vienen por fuerza mayor Que puede ser la enfermedad Como le está pasando al David Que pueden ser No sé Los accidentes Que pasan Pero lo más triste El daño que nos hacemos Entre nosotros mismos Si tú tomas A cualquier persona Y la analiza Cuando es viejo Le haces una pregunta ¿Qué pasó en toda tu vida? Lo que más le dolió Es el daño que le hicieron Los amigos O el marido Que la dejó El daño que nos hacemos Entre nosotros Nosotros somos muy buenos El ser humano Es muy ¿Cómo te puedo decir? Es increíble Como no hay una ley Que lo resguarde El divorcio Deja botar la hueá Va con otra Y los niños Que vayan a la chucha Si lo ves bien Entonces ese es todo un daño Que al final Puta Nos causa un dolor tremendo ¿Me explico? Y nos quedamos pegados En cuestiones tan simples Tan banales El ser humano Tendría que tener Para tener una familia unida También tendría que cuidarla La familia Para que siempre sea unida ¿Me explico? Y eso cuesta mucho Porque todo el ser humano Conoce la regla Pero puta No lo sabe aplicar Es muy difícil Que lo sepan aplicar Entonces Puta Este daño es tremendo Pero Cuando hay problema grave La familia se une Como sea Oye Me ha gustado esta conversación Porque pasamos De la risa A otros momentos De reflexión Y que también son Reflexiones de vida Antes de despedir los chicos Tú querías hablar Sobre un grupo Sobre Explícame más de eso Lo que pasa es que Yo estoy en un grupo De gente pequeña Que se llama Controprueba hacia Chile Ya Es una fundación Que agrupa Gente pequeña Y ahora están en campaña Porque quieren viajar a México Ya A México porque Allá Hay otro Otro congreso Que va a haber un congreso Para integrar Ahí estamos viendo Algunas imágenes De cuando estuviste en el congreso Parece que no No Eso fue en Estados Unidos Ya Así que Ese fue el primer viaje que hice Porque hice dos viajes A Estados Unidos Ya Los dos viajes Fue al A Cuando se llama El congreso Gente pequeña Ya El primero fui a Tú en Dallas Y Portland El estado de Oregon Eso fue en el año 99 Y el 2005 Fui a Orlando Y tú en Miami Vista que está ahí A lo más que la chucha Con chetomate Y bien La encima fui Fui a uno de los parques Disney Ya Y hice un tour a la NASA también Oh La bella hueva Y fui solo Ya El 2005 fui solo Y el El primer viaje fui con un amigo O sea Mándale un saludo a todos los chiquillos Que te están Que te están mirando Bueno Voy a mandarle un saludo A todas las chiquillas A la Fran A Natalia A Patito Bueno A quien más A la Fabiola A la Cecilia A la Noemi A la Barinka A el Diego A toda la agrupación A la Ángela Y a toda la agrupación A la Carlita Le mandamos un saludo también a todos ellos Querido amigo Gracias por venir a nuestro programa Gracias por A tu casa Para lo que quieras Para lo que necesites Muchas gracias Espectacular Gracias por retratarnos Así como Como lo has hecho Bueno Ya vamos a hacer un análisis Completo de la ley 20.000 con Eduardo Vergara Pero antes La agencia Together Otros quedan charlas motivacionales Tienen un resumen De la semana Y es este ¿Cachaste la mansascuada que quedó con las marchas? ¿Están más enojados que Jul con Jaqueca? Chuta que están enojados los cabros Los tienen para el deseo Y todos van a pedir una educación gratuita Oye, salió harta gente a la calle ¿Eh? Llegó más gente que al almuerzo familiar de Longueira Ese no tiene tele en la casa Oye, dicen que la ministra Schmid ha andado de vacaciones Mentira, mentira, mentira Yo tengo imágenes que muestran a la ministra Schmid trabajando arduamente Apúrate y mete en el chala Que ya tengo las soluciones para la educación ¿Y le hago ponerle bueno con el motor? ¡Ay! ¡Ay, conchito! ¡Ay! Parece que se van a demorar en llegar las soluciones Oye, el que también anda afuera a Cruz Coquín ¿Del país? ¡No! ¡En el espacio! Maestro He llegado hasta acá Joven Luciano La fuerza está con a la mano ¡Bueno! Obi-Wan Cruz Coquín Actúa bien Ahora como que me hace sentido en la oscura de la fuerza ¿Eh? ¿Viste si yo te dije que este bebía no hecho la arena? Nadie Le dio tantos usos a la piedra Como el homogaster En el paleolítico Excepto los encapuchados Ellos sí que son expertos usando piedras ¿Qué lata que las manifestaciones terminen así? Sí, me da mucha lata ¿No tiran piedras, po, cabro? Eso es de troglodita Cavernícola ¡Impolucionado! Así con las fuerzas de orden público Y hablando de fuerzas ¿Cachate en la voladita? ¿La E.T.B.D. Con el reportaje de los... ¡Ay! Estuvo terrible buena Si hasta le cambiaron el color del logo ¡Escuchá! ¡No! Esta semana hubo un hashtag Con la consigla Militares a la calle ¡Pero qué buena idea! ¡Oye! ¡Mira! ¡Uy! ¡Qué nefusiles! ¿Sabéis qué pasa? Que si los militares salen a la calle ¡Que sea! ¡Va a protestar! ¡Queremos educación! ¡Queremos educación! Pero hay que admitir que el carabinero También arriesga mucho en esta pega ¡Uuuh! Es un marco Pero lamentablemente igual terminará mal Con muchas detenciones y odios ¡No! ¿Por qué tiene que ser así? No hay otro camino No hay otra forma ¿Las detenciones deberían ser más buena onda? ¡Ah, sí! ¡Buena onda! Me dieron ganas que me lleven presos Pero si te llevaron presos una vez ¿Cuándo será el diario que todos nos unamos? ¡Ayer! ¿Cómo? ¡Ayer, puh! ¡Mira! ¡Oh, qué lindo! ¡Palface! ¿Terminó la dictadura? ¡Buena onda! Recuerda seguir votando en el hashtag GatoTogether Y únase también al grupo Facebook Y por ahí podemos conversar Y recuerde que entre los mejores comentarios Estaremos sorteando dos entradas para el viernes sin censura Pero si esas son gratis ¿Viste que no puedo hacer negocios contigo? ¡Ja, ja, 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 ja Con todo su talento y su magia Nos entregan el resumen semanal en la agencia Together Polémica Ley 20.000 Con muchos dimes y diretes Por parte también de una discusión social ¿Cuáles son las principales discrepancias? Los principales errores que tiene esta Ley 20.000 Todo nos lo explica Eduardo Vergara Es Mentira Verdad No lo puedo creer No lo puedo creer Es que yo entiendo que el chico David Ahí entraba porque necesitaba la ayuda Pero Vergara, ¿por qué viene con mujeres? Yo quería que tú eras el responsable De todo esto Bueno, fue un regalito, un cariñito Yo te traje un regalo también ¿En serio? Tú me hiciste un Un agape Hacer una cosa Caminable, un libro De la represión a la regulación Está dedicado Espero que leas la dedicatoria Más tarde, solo ¿Era necesario el rucho? Sí Si lo leo está disponible, gratis Para que todos los bajen En la página de Asuntos del Sur Propuestas para regular las drogas Espectacular Y a propósito de eso mismo En virtud del tiempo Vamos al caigo Vamos al caigo ¿Cuáles crees tú Que son los principales puntos polémicos De esta ley 20.000? ¿Dónde se genera la discusión? El problema es que estamos Enfrente de una ley Que es absolutamente esquizofrénica Una ley que de cierta manera Te trata O te garantiza un derecho Que es el derecho De consumir drogas No solamente marihuana Ni cannabis Pero todos los actos preparatorios Para esta ley No están permitidos Entonces prácticamente imposible Que un ciudadano Pueda ejercer ese derecho Y el resultado Es bastante lamentable Son 85.000 detenciones al año Solo el 18% De esas detenciones Son a narcotraficantes El resto es consumidores Portadores y cultivadores Una ley que claramente Está discriminando A los que menos tienen A los jóvenes Y a las mujeres Par de datos Interesantes 56% De las detenciones Son personas Entre 18 y 29 años El 52% De las mujeres Que están pagando condena Es por ley de drogas Entonces Una ley absolutamente absurda ¿No lo puede explicar por favor? Sí, por favor En la pizarra Para que nos quede Todo mucho más claro ¿Qué es lo que es La ley 20.000? Porque todos ya nos acostumbramos A hablar de esta polémica ley ¿De cuándo data? La ley 20.000 El Padre Santo Tal vez el corazón Que vale la pena explicar Es que el consumo Personal Está permitido ¿Ya? ¿Ya? El problema Es que lo que no está permitido Es el porte Consumir Mira esto es súper Es súper patético Si tú Concertas el consumo También estás En problema O sea Dios no te puede llamar Y decir Jean-Philippe Juntémonos a fumar un pito Y nos juntamos Y nos fumamos un pito Por ejemplo Eso no está permitido Entonces Prácticamente Todo lo que va Alrededor del acto preparatorio Para consumir No lo está Entonces es una ley Hay una dicotomía constante Desde ese punto bajo Y el resultado es que Como te dije Son 85.000 Personas al año Las que son detenidas Imagínate lo que gasta el Estado Es una ley totalmente absurda Sin resultados positivos ¿Me pueden admitir El porcentaje De narcotraficante Detenido dentro de esos 85.000? Es una fracción muy pequeña Que es del 18% El resto es Consumo Porte Y cultivo Ojo que de esto Prácticamente la mitad Son jóvenes Entre 18 Y 29 años Y como te conté De todas las mujeres Que están en la cárcel Población carcelaria Que aún ha crecido El 90% Más de la mitad Están ahí Por la ley de drogas Mujeres Entonces Es una ley Absolutamente Hipócrita Negativa Y con altos costos Para Para la sociedad Eduardo Corréjeme si estoy equivocado Porque Uno puede fumar marihuana Si es que es recomendada Por algún doctor Si A ver lo que lees Legal y técnicamente Ningún doctor Te va a escribir Una receta Ya Un doctor Te puede decir Te puede recomendar Que tú la consumas Hay muchos casos De personas Que la usan Con fines terapéuticos Pero si un doctor Me la aconseja No tengo como conseguirla No tienes como conseguirla Y el solo acto De conseguirla O cultivarla Plantarla en este caso E ilícito También Entonces Te repito El problema de esta ley Es ese O sea que te está permitiendo Hacer algo Pero al mismo tiempo Te lo niega De ese porcentaje Que me dice ahí El restante al 18% El que está Por consumo, transporte y cultivo Que es todo esto ¿Cuál es el nivel problemático De adicción en ese porcentaje? Mira muy interesante Ayer La organización La ONU Dio a conocer Su reporte anual de droga En que nos cuenta Bueno muchos datos Respecto Bueno a todo esto Somos el tercer consumidor Más grande de cannabis En el sudamericano Con cifras muy conservadoras Yo me atrevería a decir Que somos el segundo Pero eso es lo que nos dice la ONU Pero del consumo Del total de consumidores O sea del 100% Mira fíjate Del 100% Solamente El 9% El 9% Son consumidores Que presentan un problema O adicción O sea Imagínate Estamos hablando prácticamente De un 90% De consumidores de droga Y ilícitas Que lo hacen de manera responsable Que no caen en adicción Y que es de forma recreativa Espiritual O busquen la La razón Que quieren pausarlo Entonces Estamos haciendo leyes represivas Que han conseguido Que el consumo aumenta Que los recursos Del crimen organizado Aumenten Porque le estamos entregando Un mercado Un monopolio prácticamente Donde fijan los precios Donde tú empujas Mira lo más nefasto De esta ley ¿Sabes lo que es? Y es lo que no logran entender Las autoridades Es que Los incentivos De prohibir Y reprimir Hacen que tú empujes Una persona a las sombras Donde no saben Lo que consumen Y donde se genera El verdadero narcotráfico Donde se genera El narcotráfico Porque los incentivos No es venderte cannabis Es venderte una droga Que te cause real adicción Y donde tú expones A que pasa a consumir Otras drogas Esa es la puerta La verdadera puerta de entrada Y cuando tenías a esa persona En las sombras Acorralado No Ninguna red de apoyo Puede llegar Tenemos un estado John Philip Que con una mano Te pide que te eduques Que te rehabilites Que prevengas el consumo Pero con la otra Tomas el garrote Y te pegan la nuca Oye Eduardo ¿Viste el reportaje De TVN 21 días? Si, si lo viví parte Porque estaba contigo Si O sea aquí No vengáis con leceras A esta hora de la noche Que te traes un libro Estoy tratando de hacerte algo Oye Una periodista ahí Fumó 21 días Marihuana Calculando Todos los que aparecían Fumando En ese reportaje Dibesan estar todos presos A ver Ahí pasan Tres cosas fundamentales Una Que en lo personal Yo soy muy crítico De lo que pasó Ahí hubo mucho teatro Cuando la periodista Caminaba por el paseo Humada Decía Y hacía este teatro De estar volada Yo creo que eso no hace bien Porque eso no es la realidad Se caricaturizó Se caricaturizó mucho Segundo Que habían actos irresponsables Quienes trabajamos Por reformas de políticas de droga Y lo podéis ver en el libro Queremos políticas de droga Que sean de consumo responsable Que promuevan consumo responsable Habían personas Que fumaban en un auto Eso no puede ocurrir Es lo mismo que con el alcohol Hay que ser muy rígidos Nosotros Ningún momento Y eso tú lo sabes Por eso tú le decías Que al final toda esa gente Está fuera de la ley Porque está ilícita Y lo otro Lo más interesante de todo esto Es que había consumo concertado Claro Y eso si es que la ley se aplicara Ellos deberían ser detenidos Pero ojo Que fueron inteligentes Lo hicieron Este programa lograron hace un año Para desligarse De todo tipo de responsabilidad Que podían tener legal y todo Pero se rompió el tabú Yo creo que el debate se abrió La detención de Manuel Lago Extremadamente injusta Lo que vimos acá Mateluna Que también vino a verte a ti ¿Por qué Manuel Lago lleva 44 días Ya en prisión preventiva? Porque en el fondo Lo que piden son A ver En palabras bien básicas Lo que La decisión que se tomó Es que Manuel era un peligro Para el peligro público Para la sociedad Imagínate lo absurdo De todo esto Y eso implica que De los 30 días Pasamos a los 60 días De prevención preventiva Que es lo que está ocurriendo En este momento ¿Qué le podría pasar a él Si la ley siguiera actuando De la manera tan esquizofrénica? En el peor de los casos ¿Qué enfrenta Manuel Lago? Bueno, el peor de los casos Que sea acusación de microtráfico Y puede estar hasta 5 años O sea, puede pasar de 540 días Hasta 5 años Con multas que van Entre las 4 Por microtráfico Son hasta 400 UTM Creo, una cosa así Entonces es terrible Porque ¿Saben lo interesante de todo esto? Y yo creo que vale la pena reflexionar Es que Manuel Lago Afortunadamente Tiene una red de apoyo más fuerte Tiene apoyo legal Tiene recursos Imagínate Lo que le pasa A la gran mayoría De las personas Que son afectadas por esta ley A los 85 mil restantes Que no tienen voz Entonces, por eso yo creo Que lo de Manuel Lago Hay que ser muy compasivo Con lo que le está pasando Pero también tomar la oportunidad De que finalmente Tengamos un debate nacional Yo creo que ya llegamos A un consenso Que esta ley Es absolutamente absurda Y hay que cambiarla Si este Estado te deja fumar Pero no te deja cultivar ¿Cuál es la forma correcta? ¿Cómo podemos llevar esto De una manera viable? A ver, primero que todo Hay que decir que el autocultivo Y esto hay que decirlo Con mucha fuerza El autocultivo de cannabis Ha sido una de las políticas Públicas silenciosas Más exitosas de este país Porque la gente El ciudadano Ha tomado la decisión De cultivar su propia Cannabis para uso personal Sabiendo Qué es lo que consume Reduciendo los daños sanitarios Pero también Dejando de darle dinero A quienes financian el terror Con el dinero de las drogas Entonces Es muy loable Lo que se ha hecho Y con un efecto muy positivo Que se ha reducido El consumo de paraguayo Que es una marihuana prensada Muy nefasta para la salud Entonces ¿Qué es lo que se busca Con un modelo de regulación? Que esto se regule Que regulemos una situación Que está fuera de control Que tengamos un marco regulatario Como decidimos regular Una droga lícita Como el tabaco Y una droga lícita Como el alcohol Que nadie pueda manejar Bajo la influencia Que no se operen máquinas Que no se hagan ciertas cosas Que esto se venda Para una edad X Mayor de 18 años Que se rotule Que las personas sepan Lo que están usando Pareciera ser que al final Es siempre una discusión De libertades individuales Sí Pero está pasando A ser un problema De nuestras sociedades Sí, totalmente Eduardo Siento que nos quedan Hertos temas pendientes Sí, pero siempre tengo a ver Así que déle el libro Para la otra Lo vamos a continuar Voy a leer este libro Gracias Por el regalo Quiero agradecer también Querido amigo Al Cachafaz Que nos ambienta Los días jueves Y nos trae Todos estos espectaculares Shows Toda su música El humor La danza Y con el Cachafaz Que los invita A clases de tango Lunes y miércoles Taller de pole dance Los martes y jueves Noches de humor Y música Los bienes y sábados Para este bien De todas las personas Que vieron el Mentiras Verdaderas No pagan la entrada Así de simple Para más información www.elcachafaz.cl Gracias querido Cachafaz Nuestro musical Es así 1, 2, 1 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!